¿Cuántas ideas de esta zona? Yo les espero a este lado que me estoy muriendo ahí. Pero es un cuarto, ¿no? Sí. Papá, él es mi abuelo. No lo digas en voz alta, hijo. Nadie tiene que saber que yo soy el heredero. Te copa con la esquizofrenia. Qué chévere. No, y Nicolás Escobar. Este es mi abuelo, mi bisabuelo. De hecho, al momento que le hicieron la escultura estaba recontra duro. Y así quedó. Enfrentazas heredadas. Ahora no podemos seguir. Chancha, ¿eh? Gracias. Gracias. Gracias.